Creekside Park es la villa más nueva de Woodlands y cuenta con un diseño en el cual se enfatiza la integración entre la comunidad y la naturaleza. Esta villa está compuesta por 1850 acres de áreas verdes. Además, un gran número de casas están ubicadas alrededor de lagos, entre los cuales destaca Lake Paloma. Esto proporciona a Creekside Park hermosas vistas alrededor de toda la villa. Aquí podrás encontrar una gran variedad de amenidades, entre las cuales destacan la Reserva Natural George Mitchell, el Rob Fleming Park and Aquatic Center y el YMCA, donde encontrarás actividades para toda la familia. Creekside Park cuenta con casas de diferentes constructoras, entre ellas Darling Homes, J. Patrick Homes y Highland Homes. Esta villa cuenta con un centro comercial llamado Creekside Park Village Center, el cual será de los más destacados de Woodlands. Llámenos hoy desde México al 55-53-510900 y desde Estados Unidos al 832-482-9367. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!